Hola a todos, mi querida gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, claro que sí, porque el día de hoy les traigo un videojuego... Me cuesta decirlo, ya lo habrán visto en el título, pero es un juego sumamente extraño, o sea, miren, miren la maldita intro. O sea, ahora saben a lo que yo me refiero, este juego se llama Super Bunny Man, que es un juego de plataformas, a mí me encantan los juegos de plataformas, soy muy fanático. Y hoy vamos a probar este videojuegazo, o sea, bueno, antes de empezar ustedes me estarán preguntando, Nesty, ¿qué carajos te pasó en el dedo? Bueno, básicamente el día anterior del cual estoy grabando este video, me corté el dedo con el cuchillo intentando cortar pan, y bueno, estoy usando un parche curita, como podrán ver ahí. No es nada grave, puedo grabarlo más bien, no me voy a desangrar, no me voy a morir, ni nada. Así que vamos a empezar con este videojuego llamado Super Bunny Man. Bueno, ya, aquí nos dice que presionemos Start, perfecto, aquí tenemos el modo Historia, tenemos el modo Fiesta y el modo Cooperativo. A ver, vamos a darle aquí en modo Historia, perfecto, dice Gracie Hills, vamos a ver qué nos lleva. Este juego es de conejos retrasados que bailan, básicamente, y tenemos el nivel número 1, perfecto. ¡Chao, concha de tu madre! Uy, se chuparon al conejo, se chuparon al conejo. A ver, bueno, básicamente, nos movemos con A y D, y con la W, hacemos como, hacemos como estas pataditas, ¿y con cuál saltamos? ¿Podemos saltar? Ahí está, perfecto, ok. Nivel 1 completado, a ver, vamos a darle al siguiente nivel. Perfecto, a ver, a ver, esto me está gustando, porque es un juego de plataformas básico de aprender a jugar. ¿What? ¿Qué? A ver, no entiendo qué es esto. Uy, la puta madre, la puta madre, me estoy ca... ¿Ya la cagué? ¿Ya la cagué? La estoy cagando, la puta madre. A ver, tenemos que hacerlo con cuidado y ¡pum! Perfecto, ya sé cómo saltar. Y tenemos que pasar por aquí debajo. Perfecto, esto está fácil, no está tan complicado, la verdad. Ahora, tenemos que pararnos de aquí. Uy, puta madre. ¡Puta madre! Uy, la puta madre casi la cagué. A ver, perfecto. Uy, shit. Pasamos por acá. Uy. Perfecto, ahora acá. Ahora pasamos por aquí arriba. Hay que tener cuidado de caerse en los orificios. Uy, no, 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 retrocedí, retrocedí que soy estúpido. Soy, ay. A la verga, este, es un poco... El formato en el cual camina el conejo es un poco complicado porque no camina lo suficientemente bien. ¡Uy, puta madre! Ahora se me caigo, o sea, salta muy poco. Pero ya lo completamos, ya lo completamos también. Perfecto, ahora tenemos que pasar por acá. A ver, nos dice que tenemos que seguir avanzando básicamente. Y puta madre. Uy, shit. Ya, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Con paciencia. Con paciencia. ¡Por acá! Casi, 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 casi que le doy, casi que le doy, casi que le doy. La puta madre. Tengo que ser un master crack en estos. Uy, shit. Casi me caigo, cabrón. Uy, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, 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 no. Uy, uy. Casi me caigo. Una zanahoria ahí abajo. No sé para qué nos servirá. Ahora, en algún momento, lo averiguaremos. Uy, madre mía. Aquí nos aparece peligro. Uy, cómo, cómo le hacemos aquí para asaltar. No, 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 no. Puta madre. Puta madre. Ya, ya la estamos cagando. Ya la estamos cagando. Uy, shit. Casi me caigo. Casi me caigo. Uy. Uy, no, 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 no. ¡Maldición! ¡Maldición! No, 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 no. Sube, 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 sube. Perfecto, perfecto. Ay. No, 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 eso, eso. Ay, ay, sí, bien, correcto. Ahora pasamos por aquí. Uy, madre mía. No, me caí, me caí. Puede, ay, shit. Vamos, que se puede. Vamos. ¡Uy, sí, sí, ahora sí, ahora sí, lo hice, lo hice, sí, lo hice, lo hice, sí. Así es como se hace en nivel 5, completado, con no sé qué vergas, pero ya completado. Vamos en el nivel 5 recién Y aún no podemos pasar nada Uy No, ya la cagué Ya la cagué, así es Empezamos mal Uy, esos eran Pinchos, eran pinchos What the fuck Ay, el conejo se desangra Yo pensaba que era un juego bonito y todo eso Pero no, además de raro Es un poco perturbador porque hay sangre Pero me salvé, me salvé, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Uy, shit Uy, pasa, 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 pasa Pasa, sube, 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 cabrón Bien, perfecto Perfecto, aquí no hay complicaciones Perfecto, perfecto Uy, pasa, 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 pasa Pasa, hijo de la chingada Lo que no sé ¿Qué me da la zanahoria? O sea, ¿por qué la zanahoria está aquí? No hace nada Uy, no, no, no Uy, casi me muero Casi me muero Bien, perfecto Pasa por acá Creo que los niveles se están haciendo un poco más largos A mí parecer Uy, pásalo Perfecto Nivel 6 Completado Mi querida gente Quizás nos pasemos todo este primer mapa Está complicado Pero no tan al extremo Que digamos Ah, pasa por aquí abajo Perfecto Se da la vuelta Correcto, correcto, correcto Ahí, hay que tener cuidado Aquí, uy, aquí hay pinchos Aquí hay pinchos A ver, ¿cómo podemos pasar los pinchos? A ver, tenemos que Con cuidado Uy, no, no, no No, no, no Voy al revés ¿No puedo pasar los pinchos? ¿Cómo se...? Uy, uy Ya me enterré Ya me enterré Gente ¡Vamos! Así es El Master Crack El Master Crack Todo lo puede Y así es Amigos El Conejo de Pascua Se murió Ya no hay huevitos de Pascua El Conejo de Pascua Yo lo maté Así Bien, 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 bien Lo pasé Lo pasé Perfecto Uy, que me costó bastante Pasar el nivel número 7 No sé cuántos niveles Tendrá este mundo Perfecto Siguiente nivel Nivel número 8 Así es, mi querida gente Perfecto Me encanta esto Este juego Perfecto Uy, con cuidado aquí Porque te vas a ir a tomar A por culito Perfecto Uy, shit Vamos Uy, casi me caigo Casi me caigo Pasa Pero Pero pasa Bien, perfecto Perfecto esto ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, no, no Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Vamos 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 Sí, vamos Así se hace Nivel Completado Nivel 8 Completito Ahora estamos aquí Correcto Bien Perfecto 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 Vamos Vamos Eso es Así me encanta Vamos Para acá Para acá Cuidado 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 Uy, no quiere No quiere No quiere Vamos Bien Perfecto Pasamos por acá Uy, shit Pero qué Ah, la puta madre No puede pasar Ah Jesucristo Ahí sí Ahí sí Eso me gusta Vamos Avanzamos Por acá No, no, no Retrocedas Por favor No retrocedas No retrocedas No retrocedas Te dicen Que no Bien What Perfecto Nivel Completado Me demore Menos Perfecto Necesitamos 11 monedas Para poder Desbloquear Esto Y tenemos Solamente 10 monedas O sea Nos faltan Una moneda Para poder Completar Esto Así que Vamos a ir Al menú Y vamos a tener Que volver A pasar Un nivel Anterior Perfecto Amigos Ya conseguí Las 11 monedas Me costó Un poquitito Conseguir La moneda Número 11 Es que Está un poco Complicado Y ya tenemos El nivel Número 10 Desbloqueado Y vamos A ir Para allá Así es Correcto Vamos Para allá Maldito Uy Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Perfecto Perfecto Uy puta Partimos Muriéndonos Partimos Mal Así es Malditos Pinchos Cabrones Que los odio Los odio Profundamente Perfecto Vamos Vamos No retrocedas Cabrón Vamos 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 Y Perfecto Bien Correcto Vamos Así es Perfecto Uy Hay que Con cuidado Con cuidado Con cuidado Aquí Dale cabrón Vamos Bien Perfecto Perfecto Bien Así se hace Correcto Correcto Uy Pasa por allá Pasa Uy Uy Coño Shit Shit No 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 Cabrón 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 Aquí Aquí mis queridos amigos Hay que estar Bien preparados O si no Me voy a recagar En la remil Vergas A ver A ver A ver Aquí Con cuidado Uy 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 A ver A ver No la quiero cagar No la quiero cagar Uy Sí Me gustó bastante Va a ser esa parte La logré A ver Cómo le hago aquí Oh 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 Ya Bien Perfecto Ya estamos acá Aquí No la tengo que ligar No 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 Shit 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 Ay 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 Señor Jesucristo Que me va a dar No sé qué Ay Sí 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 Vamos Vamos Logré pasar la parte Logré pasar la parte Vamos 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 Uy Uy No la voy a cagar esta vez No la voy a cagar esta vez Ay Pero Vamos Bien 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 Sí Sí Logré pasarlo O sea Cuánto me costó pasar esta pendejada O sea No sé cuánto me llevó Como nos 10 20 minutos Pasar esto O sea Fue amigo No sé Bueno amigos Espero que este video te haya gustado Suscríbete Activa la campanita Pégale un like Comenta Compártelo con tus amigos Para que también lo disfruten Sígueme en mis redes sociales En Facebook Twitter Y en Instagram Y eso es todo Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Adiosito Ahora vienen Los saludos de Facebook Un saludo Para Zairox Gómez Quien compartió Mi último post Bueno Si quieres participar En esto Lo único que debes de hacer Es seguirme En mi página de Facebook Y compartir Mi último post El link Lo tengo abajo En la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!